Yo entendí muy bien esto del amor hasta el día en que llegaste a mí Apareciste aquí y pronto comprendí que te quería solo para mí Lo dijo mi padre, lo dijo mi madre, hijo no te fies de esa mujer Que el diablo tiene formas caprichosas, mi capricho era besar su piel Y te juré amor eterno Y aunque ardiera en el infierno Te llevaste el perro, te llevaste el vino, te llevaste mi orgullo y mi dinero Te marchaste antes de decirte quiero y comprendí que nunca fui el primero Te largaste con otros, me dejaste estirado, enganchado a las drogas que me dejaste Lumbado en el suelo y agonizante yo me digo Porque te quiero Y ahora tú Romeo y tú mi Julieta y te di la historia desde luego Y me rendí sin más, me dejé humillar, estaba ciego Y ahora qué más da Eran tus labios suaves, tus caricias dulces, tus palabras duras como el hielo Eras furia y ruido, maldad y olvido, lo que tuve y he perdido Toda mi vida fue tu nombre Quiero buscarte y no sé dónde Te llevaste el perro, te llevaste el vino, te llevaste mi orgullo y mi dinero Te marchaste con otros de decirte quiero y comprendí que nunca fui el primero Te largaste con otros, me dejaste estirado, enganchado a las drogas que me dejaste Tumbado en el suelo y agonizante yo me digo Porque te quiero ¡Suscríbete al canal! Y ahora tú me dejaste el amor eterno Y aunque ardiera en el infierno Te llevaste el perro, te llevaste el vino, te llevaste mi orgullo y mi dinero Te marchaste antes de decirte quiero y comprendí que nunca fui el primero Te largaste con otros, me dejaste estirado, enganchado a las drogas que me dejaste Me dejaste tumbado en el suelo y agonizante yo me digo Porque te quiero ¡Suscríbete al canal! ¡No sé por qué te quiero! ¡Gracias! ¡Muchas gracias!